¿Les gustaría aprender una forma muy fácil de hacer un escote drapeado? Quédense aquí porque yo les voy a mostrar. En este caso voy a utilizar el patrón básico sin pinzas que ya se los había explicado en una clase anterior. Se lo toman desde el hombro hasta donde ustedes lo deseen. En este caso voy a utilizar 26 centímetros para el escote. Y aquí en la sisa van a hacer un punto a la altura deseada. En este caso yo lo voy a hacer un poquito alto porque en esta parte va a llevar una argolla. Entonces necesitamos doblar esa partecita de ahí. Así que simplemente unen en línea recta esos dos puntos. También vamos a usar el patrón básico de manga. Les voy a dejar el link de este video también en la descripción para que lo puedan hacer. Así que vamos a empezar a medir la sisa con la manga de abajo hacia arriba para que ustedes sepan en qué punto de aquí de la manga deben hacer el espacio que va abierto. Entonces ahí simplemente hacemos una curva hacia la parte de abajo del tamaño que ustedes deseen, de la profundidad que deseen. El largo de la manga también es el largo que ustedes deseen. Ahora esta partecita de aquí como pueden ver por la figura de la manga nos queda como un cachito ahí. Entonces simplemente vamos a suavizar haciendo una curva. Y ya así tendríamos lista la manga. Esta manga la voy a utilizar para la parte delantera y para la parte de atrás. Así que voy a marcar aquí esta parte que sería el centro de la manga para cortarlo doble en la tela. Y listo. Ahora vamos a terminar de sacar este patrón que es el delantero. Hacen la blusa del largo que ustedes deseen. Y aquí en esta partecita vamos a hacerle unas líneas para hacer unos cortes. Del centro hacia la sisa. No van a terminar de cortar en la sisa. Debe quedar esa partecita completa. Simplemente la abrimos en el centro. Y luego en un papel que vamos a doblar. Vamos a ubicar en el centro del papel esta parte del centro del patrón. Y como pueden ver al abrir estas partecitas nos queda como un poquito afuera. Entonces simplemente abrimos un poquito el patrón. Pero aquí en la parte de abajo lo dejan igual. Solo en la parte de arriba así como si fuera un ángulo lo van a abrir un poquito como un centímetro. Para que las partecitas de arriba puedan quedar ahí justo en el doblez. La idea es que la última parte, el último corte que hicimos quede totalmente recto. Así como les acabo de mostrar. Y los demás simplemente pues los ubican que queden más o menos a la misma distancia. Luego aquí en la parte de arriba vamos a doblar por aquí exactamente donde termina el patrón. Y lo doblamos hacia la parte de adentro. Esto es para que al cortarle la tela nos quede el escote de una vez con el doblez. Y la vista hacia la parte de adentro. Entonces terminamos de dibujarla así al costado. Y vamos a cortar por donde acabamos de marcar. Ya luego cuando ustedes le quiten los alfileres a esta parte. Miren que al abrir el nuevo patrón que tenemos aquí nos queda de esta forma. Esto de acá, la otra parte sería como la vista que es la que va a forrar la partecita de arriba de la blusa. Entonces nos queda de esta forma. Ya cuando esta parte busque su lugar. Miren que aquí en el escote se va a formar el drapeado que necesitamos. Entonces así ya tenemos lista la parte delantera. Y ahora vamos a ubicar la parte de atrás. Para la parte de atrás vamos a utilizar la sisa de aquí de la manga para que nos quede del mismo tamaño. Recuerden que la manga la vamos a utilizar para las dos partes. Para la parte delantera y para la parte de atrás. Y aquí en el escote ustedes deciden si lo quieren recto o si lo quieren un poco ovalado. Y para el largo de la blusa aquí en la parte de atrás se pueden ayudar con la parte delantera. Ubican los costados y aquí les muestra hasta donde debe llegar la blusa. Y eso sería todo para la parte de atrás. Entonces aquí tenemos la parte de atrás, tenemos la parte delantera y la manga. En este caso cuando ustedes vayan a coser la manga, les voy a poner aquí en esta partecita de arriba una cinta para las que le quieran poner la argolla que lleva el modelo que estamos haciendo. Entonces imagínense que aquí ya esto lo tenemos ya unido con una costura. Les recuerdo que antes de unir la manga a la blusa deben haberle puesto un sesgo ahí en el huequito que lleva la manga. Entonces cuando ya tengan eso y la unan por aquí por la sisa, buscan el aro o lo que ustedes le vayan a ubicar en esta parte y simplemente doblan esta puntita hacia adentro, le pasan una costura y ahí les queda ubicado así como en el modelo que estamos viendo. O si no le quieren poner la argolla simplemente lo dejan aquí con una tirita, puede ser la misma que lleva aquí el sesgo en la manga, entonces ya ustedes miran cómo lo hacen. Así que si les ha gustado este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal.